Escóndete mamá Escóndete mamá Atrás de ese ropero Escóndete ya pronto Que ahí viene el abonero Si le abro yo la puerta Y por ti me preguntará Regresa hasta mañana Se fue con la tía Sara Escóndete mamá Atrás de ese ropero Escóndete ya pronto Que ahí viene el abonero Si le abro yo la puerta Y por ti me preguntará Regresa hasta mañana Se fue con la tía Sara Ayer por la mañana Que tú te la escondiste Que dije fue al mercado Que fue a comprar quelites Que dijo le pagaras Todito lo atrasado Porque si no lo hacías Te manda el abogado Escóndete mamá Atrás de ese ropero Escóndete ya pronto Que ahí viene el abonero Escóndete mamá Que ahí viene el abogado Por la cara que trae Con la cara que trae Se ve muy enojado Se ve muy enojado ¡Gracias!